Telefón Loba, esto está dicario para ti, he estado esperando tu llamada desde hace tiempo, mujer, eso Big Boy te dice Oh yes, ella es mi chica de la voz sensual, una romántica llamada que penetra mi corazón y me no me hace enamorar Come from me, come from me one more time, oh yes, ella es mi chica de la voz sensual La que me llama por teléfono y me habla de amor cuando me voy a acostar Come from me, come from me one more time, hello, te habla Big Boy mi amor, hello Empecemos con esta conversación, hello, solo hablaremos tú y yo, hello, te prestaré mucha atención Cada vez que tú me hablas se me paren los pelos, me dan escalofríos y me desvelo Toda la noche pensando en esa voz tan suave, cada palabra que me dices me pone bien grave Te quiero tener, te deseo más y más, es una pasión que me atrae como un imán Todas las cosas que me cuentas y yo te cuento a ti, no tienes confianza tanto a ti como a mí Nos llevamos tan bien y eso me agrada, por eso todas las noches espero tu llamada Oh yes, ella es mi chica de la voz sensual, una romántica llamada que penetra mi corazón Ni mera me hace enamorar, come from me, come from me one more time, oh yes, ella es mi chica de la voz sensual La que me llama por teléfono y me habla de amor cuando me voy a acostar Come from me, Laura Mercy, say, boy, como extraño tu voz, mi corazón no resiste tu adiós, boy, como extraño tu voz, no vuelques, sígueme hablando por favor Tú no ves que algo no lo creas, me he enamorado de ti, es una experiencia nueva que me ha tocado vivir Dios permita que todo marche bien, te quiero conocer en persona, mujer Dame una cita y ahí yo estaré, como todo un caballero me comportaré Te diré francamente todo lo que yo siento, así que no esperemos, vamos a hacer el intento La voz sensual, una romántica llamada que penetra mi corazón ni mera me hace enamorar, come from me, come from me one more time, oh yes, ella es mi chica de la voz sensual La que me llama por teléfono y me habla de amor cuando me voy a acostar, come from me one more time, hello, te habla big boy mi amor, hello, empecemos esta conversación, hello, solo hablaremos tú y yo, hello, te prestaré mucha atención Eres mi teléfono, mi corazón te roba, te buscaré y te encontraré aunque tengas que ir a Roma, como un arlequín, triste pero feliz, porque no te veo pero me he encariñado de ti Lo tengo que admitir y dime si no es así, que tú también sientes lo mismo por mí, así que dame ya, dame ya Tu dirección y estaré ahí para entregarte mi amor, oh yes, ella es mi chica de la voz sensual, una romántica llamada que penetra mi corazón ni mera me hace enamorar, come from me, come from me one more time, oh yes, ella es mi chica de la voz sensual La que me llama por teléfono y me habla de amor cuando me voy a acostar, cuando me voy a acostar Yo he